¿Cómo fue que se cayó la bebé? Enséñale a papi, ¿qué fue lo que le pasó a la bebé? Enséñale a papi, ¿cómo fue que se cayó la bebé? ¡Ay, Jesús! Se cayó la bebé, así fue que se cayó la bebé. ¿Y dónde te pegaste, bebé? ¿Y dónde te viste? ¿Dónde te viste? ¡Bebé! ¿Dónde fue que se dio la bebé? ¿Dónde fue que se dio la bebé? ¿Dónde fue? ¡Ay, Jesús! ¿Dónde se dio la bebé? ¿Ya dónde se dio? En la cabecita, mi amor. ¿En la cabecita se dio la bebé?